Hola chicos, yo sé que tengo un buen tiempo que no he hecho uno de estos videos porque últimamente hemos estado haciendo más podcast en la plataforma y por eso le quiero dar gracias a ustedes, a nuestros patreons que hacen posible ese tipo de plataforma y si eres nuevo aquí, bienvenido a Fundy, donde hablamos de los misterios del universo y un poquito más. Hoy quería compartir con ustedes un story time, de los muchos story times que les he prometido pero esta vez estoy cumpliendo. Tiene que ver con un TikTok que hice sobre una vida pasada en los años 40. Como muchos de ustedes saben que me siguen en diferentes tipos de plataforma, hablo mucho de lo que son las vidas pasadas y mis experiencias sobrenaturales con ellas. Además que siempre he recomendado un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que prácticamente me ayudó a entender plenamente de qué era que se trataba este rollo de vidas pasadas. Para muchos de nosotros, escuchar de vidas pasadas en la adultez era algo nuevo porque mayormente muchos de nosotros crecimos en lugares en donde el tema del cielo y el infierno era lo normal. Entonces, un concepto de vida pasada era algo como que tabú, ¿verdad? Pero para darles un poquito de contexto, esta vida pasada en específico, yo la comencé a experimentar desde antes de yo leer el libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, ¿ok? Fue desde los 5 años en que yo específicamente, porque yo he hecho muchas regresiones, ¿verdad? Porque después del libro también hay una hipnopsis de vidas pasadas que está disponible de regresiones que se hacen con el Dr. Brian Weiss, ¿verdad? Una meditación guiada. Y yo las he hecho, pero le estoy hablando que esto es un proceso como de 5 a 6 años. Yo vine a hablar de esto comenzando el año pasado o hace dos años atrás, al principio de la pandemia. Antes de eso nadie sabía de esto porque yo decía, vamos a pensar que yo soy una judía loca. Pero cuando ya yo comencé a estudiar un poquito más de lo que era la parapsicología, que era, claro, una pseudociencia, pero era una ciencia experimentada, estudiada, o que era una ciencia que muchos han investigado a través de los años, me sentí con más confianza de hablar de este tema, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenía 5 años, yo tenía este sueño recurrente, en donde yo tenía 34, 35 años, tenía un vestido azul, pero yo no me veía para nada como yo me veía en esta encarnación. Me veía totalmente diferente, con pelo como negro, pero era lacio. Que incluso, yo me acuerdo que yo de chiquita, una de las grandes cosas conmigo fue el pelo. Y no era necesariamente por influencias externas, ni por comentarios externos. Era algo literalmente como que yo, me acuerdo que yo chiquita, me tocaba el pelo mucho. Como que sentía que la textura de mi pelo era diferente. No mal, no bien, diferente, ¿verdad? Y yo me acuerdo también que a esa edad yo me miraba mucho las manos. Y me miraba mucho, y me estudiaba mucho en las manos, y me miraba mucho en el espejo, pero mayormente era con las manos, que me ponía a analizarlas, yo decía lo pequeñita que eran, ¿verdad? Yo sabía que algo había, pero obviamente al niño al fin uno no le da mucha mente. Ahora, lo que sí me impactó eran las pesadillas recurrentes que yo tenía a diario. Era una cosa tan fuerte que mi mamá tenía que dormir conmigo ciertas noches para poder calmarme, porque las pesadillas eran horribles. Y eran porque yo me caía de un precipicio, me caía como de un balcón. Entonces, lo más horrorizante del sueño, que era recurrente, era que justo cuando yo iba a dar en el pavimento, siempre me despertaba. Nunca yo podía ver lo que había más allá del momento del impacto, ¿verdad? Y eso era algo que me mantenía como frustrada. Y lo más loco de eso era que cuando yo abría los ojos, yo veía como unas lucecitas rojas por encima de mí. Yo como niña decía, ok, esto no es normal. Aquí hay algo, whatever. Eso yo lo mantuve ahí, nunca me olvidé de eso. Nunca se lo conté a nadie. Porque aún siendo niña yo decía, esto está raro. Pensaba que yo soy rarísima. Pero, ¿qué sucede? Y esto es algo que yo después aprendí en el libro de Muchas vidas, Muchos Maestros. Era que prácticamente cuando tu alma siempre recuerda, ok. Y no solamente eso. A veces los ciclos kármicos que no hemos terminado en esa vida pasada se tornan a esta. Y hay muchas cosas que todavía de nuestras vidas pasadas nos pueden afectar en esta encarnación. Y eso yo lo aprendí gracias a que mi psicóloga, cuando estaba tomando terapia ya después, una mujer de 25, 26 años de edad, me dijo, yo he analizado todos tus cuadros externos e internos y yo no veo un desbalance neurológico. Tampoco veo que ninguna de las influencias externas ni los traumas que tú pasaste te pueden conllevar a tener esas pesadillas recurrentes. ¿Verdad? Entonces, lo más loco de eso fue que después de eso, cuando yo estaba en mi juventud, yo comencé a ver fragmentos también de esa vida. Que yo había tenido un hijo, que yo lo había abandonado el hijo. Y eso era un tema que se mencionó mucho al momento de yo ir a terapia. Porque en terapia yo hablaba mucho de esa inseguridad que yo tenía de ser buena madre. ¿Qué pasa? Yo tenía también un sueño recurrente de que me quitaban un bebé de mis manos. Pero no necesariamente me quitaban el bebé porque yo era buena persona. O era una madre responsable, vease decir, en esa encarnación. La ropa, todo machiaba con machiaba, yo creo que se dice, iba acorde a la misma ropa que yo veía en el sueño recurrente cuando yo tenía 5 años de edad. Entonces, cuando yo finalmente comencé a hacer las regresiones, que hay que hacer más de una porque eso es un músculo que se va desarrollando, ahí fui ya investigando cuál era esa vida mía. En esa vida yo era una persona un poquito egoísta. Por eso yo siento que en esta encarnación yo vine a servir, vine a ayudar, a hacer de servicio para la gente. Porque quizás yo estaba buscando mucho mis propios intereses en esa vida pasada. Y eso es la cosa de las vidas pasadas, ¿no? Todo el tiempo las vidas pasadas van a ser esta aventura excéntrica, esta aventura fabulosa de reyes y monarquías. A veces son cosas también un poquito difíciles de enfrentar. Entonces, y mayormente es eso, lo de ese hijo que, por ejemplo, yo dejé ir. Tengo entendido que era en la época de los años 40 y que esa época era una época en donde la mujer no tenía muchas opciones. Era o eras ama de casa o eras otra cosa. Y yo siento que mi alma en ese entonces era un alma avanzada, era avanzada, pero no estaba lista para las responsabilidades que conllevaba ser una mujer en esa época. Es lo que yo he podido entender a través de mis procesos de regresiones con esa vida. Es muy interesante porque no fue una vida muy larga, pero sí fue muy impactante. Y me llamaba mucho la atención muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo era chiquita, bueno, chiquita no, todavía hasta el día de hoy, no me gusta vivir en lugares muy altos. No me gusta vivir en pisos muy altos. Me gusta vivir en primer piso, segundo piso. No me gusta estar muy cerca como de balcones o no me gusta estar muy cerca como de... Y fíjate que uno de esos miedos de esa vida pasada, yo la pude como que enfrentar una vez que fui a un río en Junkalito, en República Dominicana, y me pude como hacer un dive. O sea, pude sumergirme en el agua desde una roca. O sea, y eso fue como muy fuerte para mí. Y como que todo el mundo lo hizo, pero yo no. Como que para mí fue un momento donde yo tuve que enfrentar ese miedo y superar ese trauma de esos sueños recurrentes donde yo me caía de ese lugar. Entonces, eso es un poquito de mi story time con esa vida pasada que yo tuve. Fue una vida pasada tampoco tan glamorosa. No fue una vida pasada tampoco de muchos lujos, pero sí muchas ilusiones rotas, muchos sueños rotos. Tengo entendido que en esa vida pasada yo también tenía como ese... como ese deseo de trabajar en la industria como del entretenimiento o el cine o algo así. Pero como que en esa vida yo solamente llegué como a ser bailarina de algo, como de un cabareo o algo así. No fue nada, tú sabes. Entonces, después que yo comencé mi proceso de regresiones de vidas pasadas y que pude enfrentar eso y que pude entender lo que eran los karmas, todo cambió para mí. Y eso me ayudó bastante. Yo tengo bastantes story times sobre vidas pasadas, pero esta fue una de las más tristes para mí, ¿verdad? De las más tristes y me dio a entender mucho el por qué en esta encarnación me tomaba servir al otro, ¿verdad? Y ser empática con el otro porque en otra vida no lo fui. Así que nada, ese es mi pequeño story time. Me dejan saber si quisieran algunos más. De nuevo, gracias por todo el apoyo que nos dan en esta plataforma. No se olviden de dar like, suscribir y escribir en los comentarios qué otros temas quieres que hable más a fondo aquí en mi YouTube. Así que, Shalom.